Tiene gato pero pa' resolver, tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no empieza a volver, ella te habla pero te corre fina Si la llama no empieza a responder, modo corto parece palatina Está sonando muy sin yandel, esta noche sube a la bocina Me está tentando, en la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo, esta rica no entiendo Dice que no regresa a casa y anda escapa de su voto estuviendo Y no le pisa y contesta, a mi me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class no pa' mo' a volar, me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class no pa' mo' a volar Talia escapa, no quiere saber nada de él, hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga, la puerta abajo de salga a la calle Se rompe el hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga Lo que ella diga Y aquí encima en privado y una bicha en público, siendo exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más, uno menos, puro veneno a los malos le saca a los humanos El coro es negro como Venom, la mamacita que me suena leno Y bajo sustancia, con elegancia, de 300 pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal, esta rica no entiendo En la discopreta y anda a escapar, su gato estuviendo Y no le piensa contestar, pichea pa' fumar y yo soy el que prendo First class no vamos a volar, la rola pa' flotar, tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Salga a escapar, no quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga Tu vuelta pa' joder, salga a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga Tu bato fronteando, con el brima y pero prestado Tu amiga dice que está quedado y conmigo tú estás modo desacatado Tu querías perreo y yo te puse rao Qué clase lo que era, hoy termina de jao En la disco estamos espoteado Baby vámonos ya, tengo el carro parqueado En la fila del ballet, lleguemos del chalet El martes está festeando, mami déjalo en re Tienes alta talla y la chico, el bolista me importa rico Él me tiene suerte y te lo aplico, el que hay uno tranquilo, un amigo Saborí pa' joder, olvídate de todos los verdaderos ya tú sabes baby Brrray, Alejo, dime H Baila y soíte, mami La dracoya, los sensei Atiéndeme senpai El favorito de la mina, Kiko En esto nos vimos la... Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no piensa volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no piensa responder Juego corto parece palestina Está sonando Wisin y Ander Esta noche sube a la bocina Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo, está rica no entiendo Dice que no regresa a casa y anda escapa de su voto destruyendo Y no la pista contesta a mí me gusta fumar y a ti cuando aprendo First class no vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando aprendo First class no vamos a volar Salió a escapar, no quiere saber nada de Eloy Se hace lo que ella diga, lo que ella diga La puerta abajo de salga a la calle a romperlo Y se hace lo que ella diga, lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Va a pis pa' la bis, los días soleados Cero lo que he dicho en el story de Estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mina incumple el papalaje igual En el tema del gato está complicado Escapa pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso, un piquete único Y aquí encima en privado y una bicha en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más, uno menos, puro veneno A los malos le saca a los humanos El coro negro como Venom La mamocita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De 300 pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal, está rica no entiendo En la discopreta y anda a escapar Y su gato estudiando Y no le piensa contestar Pisea pa' pum mal y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Salga a escapar, no quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu mato fronteando Con el primer pero prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo y yo te puse errao Que clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteao Baby vámonos ya, tengo el carro parqueao En la fila del ballet Lleguemos del chalet El hombre se está trateando Mami, déjalo enredar Tienes altas de guía y lo chico El folleto me importa rico El me tiene suerte y te lo aplico El que hay uno trap quiere un amico Se por ir pa' abajo y olvídate de esto, los verdaderos ya tú sabes, baby. Bray, Alejo, M.H., Baila y Soita, mami. La Dracoya, Los Sensei, Atiéndeme Senpai. El favorito de la mina, Kiko. La Nata no fuimos la... Tienes datos pero pa' resolver, tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja ya no empieza a volver, ella te habla pero te corre fina. Si la llama no empieza a responder, modo corto parece palatina. Está sonando vicini andal, esta noche sube a la bocina, me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. Dice que no regresa a casa y anda escapa de su voto estudiando. Y no le pisa y contesta, a mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no pamo' a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no pamo' a volar. Salió a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta pa' joder, salió a la calle, rompe él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Lo que es rosado, desde el poblado. La baby ora, pero sigue en pecado. Va a bitch pa' la bitch, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story o estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini, incumple el papá, la G1. El tema del gato está complicado. Escapa, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Bellaquísima en privado y una bitch en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. A los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La momocita que me suena leno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba, las fragancias. Ey, si no genera dinero, el problema confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la disco preta, y anda es capaz de su gato estuyendo. Y no le piensa contestar, pichea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salve a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La vuelta pa' joder, salvo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el prima y para el prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteao. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueao. En la fila del ballet, lleguemos del chalet. El mar se está testeando, mami, déjalo entre. Tienes alta, talla, lino, chico. El bolíteo, Merín, Puerto Rico. Hoy me tiene suerte y te lo aplico. El que hay una otra, quiero una mica. Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. Bray, Alejo, M.H. Baila y soíte, mami. La Dracoya, los Sensei. Atiéndame, senpai. El favorito de la pena. Kiko. En esto nos vimos la... Tienes gato pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja ya no empieza a volver. Ella tía la perro te corre fina. Si la llama no empieza a responder. Juego corto para ser palestina. Está sonando Wisin y Ander. Esta noche se huele la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo. Está rico, no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda capaz de su guato estudiando. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, nos vamos a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, nos vamos a volar. Salió a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta pa' joder, salió a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora, pero sigo en pecado. Va bitch pa' la bitch, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story o estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini, cumple el papalaya y guao. En el tema del gato está complicado. Escapa, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bitch en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. Los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena leno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba, la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la discopreta, y anda acá. Pues su gato estuyendo, y no le piensa contestar. Pichea pa' fumar, y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Se le escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu vuelta pa' joder, salió a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el brima y pelo prestao. Tu amiga dice que está quedado, y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo, y yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueado. En la fila del ballet, lleguemos del chalet. El maestro está testeando, mami, déjalo enrede. Tiene alta talla, llena chico, el bolito me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico, el que hay uno tranquilo, un amigo. Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos, ya tú sabes, baby. Brrray, Alejo, M.H. Baila y soíte, mami. La dracoya, los sensei, atiéndeme senpai. El favorito de la mina, Kiko. Tiene gato pero pa' resolver, tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja, ya no piensa volver, ella te habla pero te corre fina. Si la llama, no piensa responder, modo corto parece palestina. Está sonando, voy sin ir a andar, esta noche sube a la bocina. Me está atentando, en la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene mal, está rico, no entiendo. Dice que no regresa a casa y anda escapa de su voto estudiando. Y no le pisa y contesta, a mí me gusta fumar, liate cuando prendo. Face class, no vamos a volar, me gusta fumar, liate cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Sale y escapa, no quiere saber nada de él, hoy se hace lo que ella diga. Lo que ella diga, la puerta abajo de salga a la calle, rompelo y se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado, la baby ahora pero sigue en pecado. Va a pis pa' la bis los días soleados, cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado, de la mini incumple el papá la G1. El tema del gato está complicado de escapar, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos, la baby es un caso. Pero ese culo le hago un traspaso. Este es este caso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos. Puro veneno. A los malos les saca el humano. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena el heno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la disco preta y anda escapar, su gato estuyendo. Y no le piensa contestar, pichea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salga a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu mato fronteando, con el prima y pero prestado. Tu amiga dice que está quedado y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueado. En la fila del ballet, lleguemos del chalet. El martes está testeando, mami, déjalo enrede. Tienes alta talla de la chico, el bojito me da en Puerto Rico. Él me tiene perfecto y te lo aplico. Él quiere uno trae a un amigo. Y ya por ahí pavao y olvídate de todo. Los verdadero ya tú sabes, baby. Bray, Alejo, YMH, Baila y Soita, mami. La Dracoya, Los Sensei, Atiéndeme Senpai. El favorito de la mina, Kiko. En esto nos vimos la. Tiene gato pero pa' resolver, tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja ya no empieza a volver, ella te habla pero te corre fina. Si la llama no empieza a responder, modo corto parece palatina. Está sonando, voy sin ir a andar, esta noche sube a la bocina. Me está tentando, en la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene mal, está rico, no entiendo. Dice que no regresa a casa, y anda escapa de su voto estudiando. Y no le pisa y contesta, a mí me gusta fumar y a ti cuando aprendo. Face class, no pa' mo' a volar. Me gusta fumar y a ti cuando aprendo. Face class, no pa' mo' a volar. Sal y escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta abajo de salga a la calle, rompelo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado, desde el poblado. La baby ora, pero sigo en pecado. Va bitch pa' la bitch, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini, incumple el papalaya y guao. En el tema del gato está complicado. Escapa, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Oye, aquí encima en privado y una bitch en público. Donde esótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. A los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena eleno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba, la fragancia. Ey, si no genera dinero el problema, confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la discopreta, y anda es capaz de sujetar tú yendo. Y no le piensa contestar, pisea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Se le escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el prima y pero el prestado. Tu amiga dice que está quedado y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo, yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteao. Baby, vámonos ya, tengo el carro pa'iqueao. En la fila del ballet, lleguemos del chalet. El mar se está testeando, mami, déjalo en re. Tienes alta talla, lino, chico. El bolísta me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El quiero uno, tranquilo, un amigo. Se por ir pa' bajo y olvídate de todos los verdaderos, ya tú sabes, baby. Brrray, Alejo, Imh, Baila y Soita, mami. La gracoya, los sensei, atiéndeme senpai. El favorito de la mina, Kiko. En esto no fuimos lejos. Tienes datos pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja, ya no piensa volver. Ella te habla, pero te corre fina. Si la llama, no piensa responder. Nuevo culto parece palestina. Está sonando, voy sin ir a andar. Esta noche subo a la bocina. Me está atentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo, está rico, no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda escapa de su voto estudiando. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Sale y escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. La puerta, madre, salga a la calle. Rompelo y se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora, pero sigo en pecado. Va a pis pa' la bis los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini incumple el papá la G1. El tema del gato está complicado. Es capaz, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el paso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Hando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos. Puro veneno, a los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena leno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía. Que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la disco presta y anda a escapar. Su gato estuyendo y no le piensa contestar. Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Se le escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Tu vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo. Se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el brima y pelo prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era. Hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro pa'iqueado. En la fila del ballet, lleguémosle al chalet. El martes está pateando. Mami, déjalo en re, eh, eh. Tiene alta talla de la chico. El bolísta me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El que hay uno traje y una mico. Ah, 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 ah. Se por ahí pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. El favorito de la mina, Kiko. Tiene gato, pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja, ya no piensa volver. Ella te habla, pero te corre fina. Si la llama, no piensa responder. Muevo corto, parece palestina. Está sonando, voy sin ir a andar. Esta noche sube a la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo. Está rico, no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda escapa de su voto estuviendo. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Salió a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta abajo de salió a la calle, rompe él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora, pero sigo en pecado. Va a pis pa' la bis, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini incumple el papá, la G1. El tema del gato está complicado. Es capaz, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. A los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena leno. Bajo sustancia, con elegancia. De 300 para arriba la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía. Que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. Él la dijo presta y anda a escapar. Su gato estuyendo. Y no le piensa contestar. Pichea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salve a escapar, no quiere saber na' de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La vuelta pa' joder, salvo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu gato fronteando, con el prima y pero prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era. Hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueado. En la fila del palé. Lleguemos del chalet, el maestro está pateando. Mami, déjalo en re. Tiene la tata de gallina, chico. El bolíteo me limpo en Puerto Rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El que hay una otra quiere un amigo. Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. Brrray. Alejo. Dime H. Baila y soíte, mami. La Dracoya. Los Sensei. Atiéndeme, Senpai. El favorito de la mina. Kike. En esto nos vimos la. Tiene gato pero pa' resolver. Tranquilita que se pasa en su esquina. Si se deja ya no empieza a volver. Ella te habla pero te corre fina. Si la llama no empieza a responder. Mudo oculto parece palatina. Está sonando, voy sin ir a andar. Esta noche sube de la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo, está rica, no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda escapa de su guapo estuviendo. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Sale y escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta pa' joder, salió a la calle, rompelo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora pero sigo en pecado. Va a pis pa' la bis, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini, incumple el papalaya y guao. El tema del gato está complicado, escapa, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. Los malos le saca a los humanos. El coro negro como Venom. La mamacita que me suena eleno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba a la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía. Que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la discopreta, y anda escapa. El sujeto estuyendo. Y no le piensa, contesta. El pisea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salga a escapar, no quiere saber na' de Eloy. Se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. La vuelta, ma' joder, salgo a la calle a romperlo. Se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el brima y perro prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteao. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueao. En la fila del palé, lleguemos del chalet. El marzo está testeando, mami, déjalo en re. Tienes alta talla, lina chico. El bolísta me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El quiere uno, tranquilo, un amigo. Saburipa, hoy olvídate de todos los verdaderos. Eso ya tú sabes, baby. Brrray, Alejo, Imh, Baila, Isoita, mami. La Dracoya, Los Sensei. Atiéndeme, Senpai. El favorito de la mina, Kiko. En esto nos vimos en la. Tiene gato, pero pa' resolver. Tranquilita que se pasa en su esquina. Si se deja, ya no piensa volver. Ella te habla, pero te corre fina. Si la llama, no piensa responder. Mueve corto, parece palatina. Está sonando, voy sin ir a andar. Esta noche sube a la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo, está rica, no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda escapa de su voto estudiando. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no vamos a volar. Sale y escapa, no quiere saber nada de él. Y se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta abajo de salgo a la calle, rompelo. Y se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora, pero sigo en pecado. Va a pis pa' la bis, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini, incumple el papalaje igual. El tema del gato está complicado. Escapa, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el paso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Sando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. A los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena eleno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba, la fragancia. Ey, si no genera dinero, el problema confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la disco preta y anda a escapar, su gato estuyendo. Y no le piensa contestar, pichea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salga a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu bato fronteando, con el prima y pero prestado. Tu amiga dice que está quedado y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse errao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueado. En la fila del ballet, lleguemos al chalet. Él me está testeando, mami, déjalo en re. Tiene alta talla y una chico. El bolísta me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplica, el que hay uno tranquilo, una mica. Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos, ya tú sabes, baby. Brrray, Alejo, Imeh, Baila y Soita, mami. La Dracoya, Los Sensei, Atiéndeme Senpai. El favorito de la cena, Kiko. En esto nos vimos en la... Tiene gato pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja ya no piensa volver. Ella te habla pero te corre fina. Si la llama no pese a responder. Juego corto parece palatina. Está sonando, voy sin yandel. Esta noche sube de la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo, está rica, no entiendo. Dice que no regresa a casa y anda escapa de su gusto estudiando. Y no le pisa y contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no pa' mo' a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class, no pa' mo' a volar. Salió a escapar, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta pa' jo, le salió a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora pero sigo en pecados. Va a pis pa' la bis, los días soleados. Cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini incumple el papalaya y guao. En el tema del gato está complicado. Es capaz, pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo, la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. Los malos le sacan los humanos. El coro negro como Venom. La mamacita que me suena eleno. Y bajo sustancia, con elegancia. De 300 pa' arriba la fragancia, ey. Y si no genera dinero, el problema confía. Que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal, está rica, no entiendo. En la disco preta y anda a escapar. Su gato estuyendo. Y no le piensa contestar. Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Salve a escapar, no quiere saber na' de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La vuelta abajo de salvo a la calle a romperlo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu gato fronteando, con el bima y pere prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era. Hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya. Tengo el carro parqueado. En la fila del palé. Lleguemos del chalet. El mar se está testeando. Mami, déjalo en re. Tienes alta talla, lino chico. El burrito me es en Puerto Rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El quiero un otro, quiero un amigo. Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. Brrray. Alejo. Dime, H. Baila, hizo, oíte, mamá. La gracoya, los sensei, atiéndeme senpai. El favorito de la mina, Kiko. En esto nos vimos en la. Tienes datos pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Ni se deja, ya no quise volver. Ella te habla, pero te corre fina. Si la llama no piensa responder. Muevo culto parece palatina. Está sonando, voy sin yandel. Esta noche sube la bocina. Me está atentando. Me está atentando. En la pista ya me tiene sudando. Pa, 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 pa. Toque rosado desde el poblado La baby ora pero sigo en pecado Va bitch pa' la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story de Estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papá la G1 El tema del gato está complicado Es capaz pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso, un piquete único Y aquí encima en privado y una bitch en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más, uno menos, puro veneno Los malos le saca a los humanos El coro es negro como Venom La mamacita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De 300 pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal, está rica no entiendo En la disco preta y anda escapada Y su gato estuyendo Y no le piensa contestar Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo First class, nos vamos a volar La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo First class, te pongo a volar Salga a escapar, no quiere saber na' de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu bato fronteando con el prima y pero prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo y yo te puse rao Qué clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteao' Baby vámonos ya, tengo el carro parqueao' En la fila del ballet Lleguemos del chalet El martes está testeando Mami déjalo entre Mami déjalo en rato Tiene alta talla y져 chico El bandita me importa rico Él me tiene suerte y te lo aplico El que hayo no te adquiere un amigo Zebuli pa' bajo y olvídate de esto Los verdadero ya tú sabes baby Bray Alejo Dime, H. Baila y soíte, mami. La Dracoya. Los Sensei. Atiéndeme, Senpai. El favorito de la mina. Kiko. En esto nos vimos la... Tiene gato pero pa' resolver. Tranquilita ya se pasa en su esquina. Si se deja ya no piensa volver. Ella te habla pero te corre fina. Si la llama no piensa responder. Modo corto parece palatina. Está sonando vicini andale. Esta noche sube a la bocina. Me está tentando. En la pista ya me tiene sudando. A todos los tiene malo. Está rica no entiendo. Dice que no regresa a casa. Y anda escapa de su voto estudiando. Y no la pista contesta. A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo. First class no pamo' a volar. Me gusta fumar y a ti cuando prendo. First class no pamo' a volar. Sale y escapa. No quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. La puerta abajo del salgo a la calle. Rompelo y se hace lo que ella diga. Lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado. La baby ahora pero sigue en pecado. Va a pis pa' la bitch los días soleados. Cero lo que he dicho en el story o estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini incumple el papá la G1. El tema del gato está complicado. Escapá pero está fuera del mercado. Y anda al paso. Pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos. La baby es un caso. Pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso. Un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Dando esótico y rústico. Si la pillo la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos. Puro veneno a los malos le saca a los humanos. El coro negro como Venom. La mamacita que me suena leno. Y bajo sustancia con elegancia. De 300 pa' arriba la fragancia. Ey. Y si no genera dinero el problema. Confía que no le va a dar importancia. A todos los tienes, man. Está rica, no entiendo. En la disco preta. Going, going, going. I don't know where I'm going, going, going. Well, I know that I'm going, going, going. Yeah. Yeah. I'm falling apart. Yeah. Okay, thank you all. I'm falling apart. I'm falling apart. Yeah. Falling, falling. Can't you hear me? Call it, call it, call it. I don't know this often. No, it's just, no, it's just. It's all these pills on my face. Cautious, cautious. With my heartbeat, cautious. Yeah. Swear I don't do this often. Don't take my love and leave me in a coffin. I don't know. No, I don't care. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo y yo te puse rao Qué clase lo que era Hoy termino de jao En la disco estamos espoteado Baby vámonos ya, tengo el carro parqueado En la fila del palé Lleguemos del chalet El man se está testeando Mami déjalo entre Tienes alta talla y una chico El bolísta me importa rico Él me tiene suerte y se lo aplico El quiero uno tranquilo, un amigo Se por ir pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos Ya tú sabes, baby Bray Alejo Dime H Baila y soíte, mami La Dracoya Los Sensei Atiéndeme Senpai El favorito de la nena Kiko En esto no fuimos la Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no empieza a volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no empieza a responder Mueve corto parece palatina Está sonando hoy sin y andar Esta noche sube la bocina Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo, está rico, no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda escapa de su voto estuviendo Y no le pisa y contesta A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class, no vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class, no vamos a volar Sale y escapa, no quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta abajo de salga a la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Va a bitch pa' la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story de Estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papalaya y guao El tema del gato está complicado Escapa pero está fuera del mercado Y anda al paso Pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado Y una bitch en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más, uno menos Puro veneno A los malos le saca a los humanos El coro negro como Venom La mamacita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De trescientos pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal Está rica no entiendo En la disco presta y anda escapada Su gato estuyendo Y no le piensa contestar Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar Tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Salga a escapar No quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu vuelta pa' joder Salga a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu bato fronteando Con el brima y perro prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo Y yo te puse rao Qué clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteado Baby vámonos ya Tengo el carro parqueado En la fila del ballet Lleguemos de al chalet El mar se está testeando Mami déjalo en re Tiene alta talla y la chico El bolita me importa rico El me tiene suerte y te lo aplico El que hay uno tranquilo y una mico Saburo y pavao Y olvídate de todos los verdaderos Ya tú sabes baby Brrray Alejo Dime H Baila y soíte mami La Dracoya Los Sensei Atiéndeme Senpai El favorito de la mina Kiko En esto nos fuimos la Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no piensa volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no piensa responder Muevo corto parece palatina Está sonando muy sin yandel Esta noche subo a la bocina Me está tentando Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tienes malo Está rica no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda escapa De su gusto estuviendo Y no le pisa y contesta A mí me gusta fumar Líate cuando prendo Face class Salga a la calle, rompelo y se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado, la baby ora pero sigue en pecado. Babish pa' la beach, los días soleados, cero lo que he dicho en el story de Estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado, de la mini incumple el papá la G1. El tema del gato está complicado, escapa pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el paso. Llena de odio con los atrasos, la baby es un caso, pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bicha en público. Ando exótico y rústico, si la pillo la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno, a los malos le saca a los humanos. El coro negro como Venom, la mamacita que me suena leno. Y bajo sustancia, con elegancia, de 300 pa' arriba a la fragancia. Y si no genera dinero el problema, confía que no le va a dar importancia. Ya todos los tienen más, ni está rica, no entiendo. En la disco preta y anda a escapar, su gato estuyendo. Y no le piensa contestar, pichea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar, la rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Se le escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo. Se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Tu mato fronteando, con el prima y pero prestado. Tu amiga dice que está quedado y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era, hoy termina de jao. En la disco estamos espoteado. Baby, vámonos ya, tengo el carro parqueado. En la fila del palé, lleguémosle al chalet. El maestro está testeando, mami, déjalo enrede. Tiene alta pella y lo chico, el bolito me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El que hay uno traje y una mica. Se por ahí pa' abajo y olvídate de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. Brrray, Alejo, Dime H, Baila y Soita, mami. La Dracoya, Los Sensei, atiéndeme, Senpai. El favorito de la mina, Kiko. En esto nos vimos la. Tiene gato, pero pa' resolver. Tranquilita que se pasa en su esquina. Si se deja, ya no empieza a volver. Ella te habla, pero te corre fina. Si la llama, no empieza a responder. Modo corto, parece palatina. Está sonando, voy sin ir a andar. Modo corto, parece palatina. Modo corto, parece palatina. So'luna de mi me daba y foile, de la cara me va a pasar, me quema y foile. De la cara me va a pasar, me quema y foile. De la cara me va a pasar, me quema y foile. Yo subo de la bocina, me esta tentando, en la pista ya me tiene sudando. A todos lo tiene mal, esta rica no entiendo. Dice que no regresa a casa, y anda escapa de su gusto estudiando. Y no le pisa y contesta, a mi me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class no pa' mo' a volar, me gusta fumar y a ti cuando prendo. Face class no pa' mo' a volar. Sal y escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. La puerta pa' poder salga a la calle, rompelo. Hoy se hace lo que ella diga, lo que ella diga. Toque rosado desde el poblado, la baby ora pero sigue en pecado. Va bitch pa' la bitch los días soleados. Cero lo que he dicho en el story o estado. Está rica que nunca ha pagado ni abogado. De la mini cumple el papalaya y guao. El tema del gato está complicado escapar pero está fuera del mercado. Y anda al paso, pero nunca se le vacía el vaso. Llena de odio con los atrasos, la baby es un caso. Pero ese culo le hago un traspaso. Es que eso está escaso, un piquete único. Y aquí encima en privado y una bitch en público. Ando exótico y rústico. Si la pillo la pongo a sonar en acústico. Un día más, uno menos, puro veneno. Los malos le saca a los humanos. El coro es negro como Venom. La mamacita que me suena leno. Y bajo sustancia con elegancia. De 300 pa' arriba las fragancias. Ey, si no genera dinero el problema. Confía que no le va a dar importancia. A todos los tiene mal. Está rica, no entiendo. En la disco preta y anda escapa. Es su gato estuyendo. Y no le piensa contestar. Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo. First class, nos vamos a volar. La rola pa' flotar, tranqui que yo prendo. First class, te pongo a volar. Se le escapa, no quiere saber nada de él. Hoy se hace lo que ella diga. 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 Tu bato fronteando con el brima y perro prestado. Tu amiga dice que está quedado. Y conmigo tú estás modo desacatado. Tú querías perreo y yo te puse rao. Qué clase lo que era. Hoy termina dejao. En la disco estamos espoteao. Baby, vámonos ya. Tengo el carro parqueao. En la fila del ballet. Lleguemos del chalet. El martes está testeando. Mami, déjalo enrede. Tienes alta talla de la chico. El bolita me importa rico. Él me tiene suerte y te lo aplico. El que hay una otra quiere una mica. Mami, déjalo enrede. Se por ir pa abajo. Y olvide de todos los verdaderos. Ya tú sabes, baby. Bright. Alejo. M&H. Baila. Y soy de mami. Ladra Koya. Los senseis. Atiéndame, senpai El favorito de la mena Kiko En esto nos vimos la Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no empieza a volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no empieza a responder Juego corto parece palatina Está sonando Wisin y Ander Esta noche sube a la bocina Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo, está rico no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda capaz de su voto estuviendo Y no le pisa y contesta A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class nos vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class nos vamos a volar Sale y escapa no quiere saber nada de él Y se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta pa' joder salga a la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Va bitch pa' la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story de estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papalaya y guau El tema del gato está complicado Escapa pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado y una bitch en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más uno menos Puro veneno a los malos le saca a los humanos El coro negro como Venom La mamacita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De 300 pa' arriba la fragancia Ey si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal Está rica no entiendo En la disco presta Y anda es que apoya El sujeto estuviendo Y no le piense a contestar Pisea pa' fumar y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar Tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Se le escapa No quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La vuelta pa' joder Salgo a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu bato fronteando Con el brima y pelo prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tu querías perreo y yo te puse rao Que clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteado Baby vámonos ya Tengo el carro parqueado En la fila del ballet Lleguemos de al chalet El martes está testeando Mami déjalo en re Tiene alta talla de la chico El bolito me importa rico Él me tiene suerte y te lo aplico El que hay uno te adquiere un amigo Se por ir pa' abajo y olvídate de todo Los verdaderos ya tú sabes, baby Brrray Alejo Dime H Baila y soíte, mami La Dracoya Los Sensei Atiéndeme Senpai Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no piensa volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no piensa responder Juego corto parece palestina Está sonando, voy sin ir a andar Esta noche sube a la bocina Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo, está rico, no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda escapa de su voto estudiando Y no le pisa y contesta A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class, no vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class, no vamos a volar Sale y escapa, no quiere saber nada de él Y se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta abajo de salgo a la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Va a pis pa' la bis los días soleados Cero lo que he dicho en el story de Estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papá la G1 El tema del gato está complicado Es capaz pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado y una bicha en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más, uno menos Puro veneno Los malos le saca a los humanos El coro negro como Venom La mamacita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De 300 pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal Está rica no entiendo En la disco preta Y anda escapada Y su gato estuviendo Y no le piensa contestar Pichea pa' pumal y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar Tranqui' que yo prendo It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's not over, no, no, no I want you close First class te pongo a volar Salvia escapa, no quiere saber nada de Eloy Se hace lo que ella diga Lo que ella diga La vuelta pa' joder, salgo a la calle a romperlo Se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu bato fronteando con el prima y pero prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tu querías perreo y yo te puse errao Que clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteado Baby, vámonos ya Tengo el carro parqueado En la fila del palé Lleguemos del chalet El maestro se atateando Mami, déjalo entre Tiene alta talla de la chico El bolita me importa rico El me tiene suerte y te lo aplico El que hay uno trap quiere un amigo Se por ahí pa' bajo y olvídate de esto Los verdadero ya tú sabes, baby Bray, Alejo, Dime H Baila y soíte, mami La Dracoya Los Sensei Atiéndeme Senpai El favorito de la mina Kiko En esto nos vimos la Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se deja ya no empieza a volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no empieza a responder Juego corto parece palatina Está sonando Bicini andale Esta noche sube de la bocina Me está tentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene mal Está rica, no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda capaz de su voto estuviendo Y no la pista a contestar a mí me gusta fumar Y a ti cuando aprendo First class no vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando aprendo First class no vamos a volar Salió a escapar no quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta abajo de salga a la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Babish para la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story o estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papá la G1 El tema del gato está complicado Escapa pero está fuera del mercado Y anda al paso Pero nunca se le vacía el paso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado Y una bitch en público Ando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más uno menos Puro veneno a los malos Le saca a los humanos El coro es negro como Venom La mamacita que me suena el heno Y bajo sustancia con elegancia De trescientos pa' arriba las fragancias Ey si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal Está rica no entiendo En la disco presta Y anda escapada Y su gato estuyendo Y no le piensa contestar Pichea pa' fumar Y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar Tranqui que yo prendo First class nos vamos a volar Salga a escapar No quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La vuelta pa' joder Salgo a la calle a romperlo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Estaba to' fronteando con el prima y pero prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo y yo te puse rao Qué clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteado Baby vámonos ya Tengo el carro parqueado En la fila del ballet Lleguemos al chalet El maestro está atardeando Mami déjalo en red Tiene el acto de gallo y lo chico El bolito me importa rico El me tiene suerte y te lo aplico El quiero un otro quiero un amigo El favorito de la mena Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita que se pasa en su esquina Si se deja ya no empieza a volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no empieza a responder Muevo corto parece palatina Está sonando hoy sin ir a andar Esta noche subo de la bocina Me está atentando En la pista ya me tiene sudando A todos los tiene malo Está rica no entiendo Dice que no rara esa casa Y anda escapa de su voto estuviendo Y no le pisa y contesta A mí me gusta fumar Y a ti cuando prendo Face class no vamos a volar Me gusta fumar Y a ti cuando prendo Face class no vamos a volar Sale y escapa No quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta pa' de salir a la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ahora pero sigo en pecado Va bitch pa' la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story o estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papá la G1 El tema del gato está complicado Escapa pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el paso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado Y una bicha en público Hando exótico y rústico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un día más uno menos Puro veneno a los malos le saca a los humanos El coro negro como Venom La mamacita que me suena el hilo Y bajo sustancia con elegancia De trescientos pa' arriba la fragancia Ey, si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos los tiene mal Está rica no entiendo En la disco presta y anda escapa De su gato estuyendo Y no le piensa contestar Pichea pa' fumar y yo soy el que prendo First class nos vamos a volar La rola pa' flotar tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Se le escapa no quiere saber nada Lo que ella diga Lo que ella diga La vuelta pa' joder salgo a la calle A romperlo y se hace lo que ella diga